El próximo 17 de septiembre habrá nuevas elecciones de representantes sindicales de la sección 24, esto luego de que la planilla guinda impugnara las votaciones ante la Secretaría del Trabajo, porque no se le permitió el registro en la pasada elección. Le comentaba aquí a las compañeras que una de las cuestiones es porque a una mujer que no tenía por qué pagar sus cuotas porque estaba enferma no la dejaron participar y con eso violentaron la paridad de género y eso fue la razón por lo que nos dejaron, porque se repiten otra vez las elecciones y esas elecciones se van a celebrar este 17 de septiembre. Somos la única sección en 36 secciones a nivel nacional que competimos, pusimos nuestra jeja, hemos sido muy respetuosos, hemos creído siempre en la justicia laboral. Cabe señalar que fue el pasado 15 de julio cuando se realizó la elección para renovar la dirigencia de la sección 24, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de esta elección, resultó ganadora la única planilla que se registró, encabezada por Luis Miguel y Palos, lo que significó su reelección en el cargo como líder sindical. Los integrantes del grupo opositor explicaron en las noticias que esta es la primera vez que se logra la unidad entre los grupos opositores, de donde surgirá una planilla única conformada por hombres y mujeres y deberá cumplir con la paridad de género. Finalmente hicieron el llamado a la comunidad petrolera para que salga a votar este próximo 17 de septiembre. El llamado es que voten con conciencia, voten por la libertad, voten porque ya les dijo el presidente de la República, son ustedes los que deben de participar y hacer el cambio. Si ustedes no participan y se siguen dejando intimidar, el presidente no puede hacer nada. ¿Y por qué no puede hacer nada? ¿Por qué no puede intervenir? La ley no se lo permite. Se espera que sea el próximo 17 de septiembre, cuando más de 4.300 trabajadores petroleros emitan nuevamente su voto a través de tres urnas que se colocarán en la puerta 4, el estacionamiento de la puerta 1 y en el Hospital Regional de Pemex en Salamanca. Con información de Guadalupe Trejo, Ken Ángeles para Enlace Noticias. ¡Gracias!